2022 cierra con una nota positiva, pareciera que las perfectas del consumo y de crecimiento en los próximos años son, aunque moderándose, positivas, y que eso va a dar oportunidades al sector privado, obviamente con énfasis en el sector comercial, lamentablemente el sector productivo un poco más lento, pero va a dar oportunidades para que haya mejoras y resultados mejores, beneficios empresariales crecientes, que al final eso puede dar cierto dinamismo a la economía, a falta de que algunos elementos que no están en el control de las empresas se puedan mover o pueda haber cambios de repente en las condiciones, digamos, de sanciones y más estructurales que pasa el país, pero creo que bueno, fue un interesante debate hoy con Diego, Alejandro y conmigo, creo que la invitación es a que sigamos participando en estos espacios. Espera Jesús, yo creo que hay una frase que queda ahí pendiente, un minutico, que es, si nos ponemos de acuerdo, lo podemos hacer.